Frontera es arena movediza, es olor a violencia, es color de optimismo, es síntesis de patria, es fin de camino, es trasgresión colectiva, es casi muerte y casi vida, es hermosa fealdad, es espacio para la libertad y paraíso de libertinaje, es el delta del río de los sueños y frustraciones, lugar de paso, peaje de vida, sembradío de anonimato, espejismo conceptual, sobre todo después de la conferencia, definición ovidiza, es ciudad, río, desierto, mar, frontera es la tierra de mis hermanos, la de mis primos jornaleros, la de mis primas que paren niños gringos, la de Sergio Peña que cruza con armas, armas con singular tescaro, Frontera es el paraíso del shopping, la lluvia de dólares, la tristeza de las visas negadas, el Sergio que oriné cuando hace 30 años empezaba a hacer teatro, como un gesto de odio a los gabachos, Frontera también es Bart y Gore Smith con su borde transfer, Führer, es Cristina Cárdenas con sus inmensos papeles amantes, es el hogar del pianista Nicolás Zumbro que cada año nos regala a la Universidad de Sonora el mantenimiento del piano de nuestro teatro, y es el sitio en donde florece el amor del artista Greg Reynolds y el Schumel que se ganan la vida limpiando casas. Gracias. Gracias.